A ver Alberto, ¿por qué dices que me ves choquetón? Hazme un favor, César, tranquilízate un poco. Ay, ya no lo hago el albur. Yo soy incapaz de alburear a mi compa. Eso. A ver, dime, ¿qué quieres hablar de mi cabecita de algo? Pues, no es que quiero hablar, simplemente quiero hablar cosas que me salgan del alma. Como a Beatriz. Me salió del alma. Dime, a ver, hablando del aeropuerto. Pues, quería, tú que estuviste en la inteligencia periodística del PRD y que tienes esos años de experiencia adquiridos en diferentes lugares, que me platiques tu opinión sobre el aeropuerto internacional Felipe Ángeles y la inauguración. De Felipe Calaifa. El aeropuerto Felipe Calderón. Pues, muy buena estrategia ya para ahora que vienen sus elecciones de revocación de mandato. Está corriendo, después de que ha tenido como desde hace mucho algunos desatinos. Pero, pero, ¿por qué desatinos, César? Pues, ya sabes, ¿no? Estas declaraciones y todo esto. Pero, güey, o sea, a unas semanas de esta revocación de mandato, pues, está entregando, ¿no? Para la gente que lo seguimos y lo adoramos, nos está entregando esta posibilidad de poder viajar más barato. De hecho, a mí, mis compas panistas me están diciendo que no vaya a votar, que es una alternativa para no darle importancia a este hombre deleznable, según la oposición, obviamente. Pues, es que ya no saben qué hacer. Es que es lo triste, ¿no? Porque al principio te decían, ¿no? Que si fueras a votar y que votaras obviamente por su revocación. Ahora dicen que no, ahora creo que quieren hacer una marcha. Los que siempre se quejaban de las marchas, que eran acarreados, bueno, ahora ellos hacen uso de estas herramientas del pueblo. Yo, del pueblo, bueno, dices esto. Percibo a la oposición desesperada. Es que la oposición está opaca, no tienen un liderazgo claro, no tienen un ideario claro. ¿Por qué? Pues, porque los últimos 30 años, tanto con el PRI como el PAN, a lo que se dedicaron fue a saquear al país. Y ahorita, ¿con qué cara vienen a criticar a Cabecita de Algodón? No, no tienen cara y no tienen claro un plan. O sea, su único plan es regresar al poder, no saben cómo. Y lo único que hacen es tirarle hate a nuestro gran Tlatuán y César. Ya, por cierto, ya tenemos que llevarle nuestros tributos. O sea, no se me olvidaron. Ahí los tengo, aquí en la cochera. Pero sí, o sea, no tienen rumbo. O sea, la oposición no tiene rumbo. Uno se ve algo claro. No hay ningún personaje que pueda ser todavía merecedor como figura de la oposición para lanzarse como presidenciable. Ricardo Monreal. Por favor, todavía no se quita la máscara. Es como si ya estuvieras diciendo quién es el hijo del santo, ¿no? O sea, que se está quitando la máscara. No, no, todavía no. No es momento. Pero, fíjate, bien curioso, ¿no? Todo lo de la semana fue alrededor de las tlayudas, ¿cómo se llama? Fíjate, reconozco que yo cuando iba allá por el centro histórico de la ciudad y comía este platillo, pues yo ni siquiera sabía cómo se llamaba. Pero ahora volvió a resurgir. Pues claro, porque tú ibas a Star Wars. Porque yo era un mexicano. Claro, güey. O sea, güey. Por favor. Bro. Bro. Entonces, fíjate, ¿no? Es bien curioso que también salen, por un lado, estos ataques de la oposición. Pues demuestran ese clasismo. De hecho, medios como La Octava lo reafirmaban, ¿no? El clasismo a la luz, ¿no? Con estos comentarios. Gente que ni siquiera... Y, o sea, yo no opino sobre la estructura del aeropuerto porque yo no lo conozco en persona. Pero gente que obviamente te apuesto que tampoco sabe ni no tiene ni idea de cómo está realmente ahorita la infraestructura de este nuevo aeropuerto. Pues quejándose y haciéndose burla de que es la central camionera y todo este asunto. Pero de antemano quedó demostrado que su funcionalidad, que también el tiempo ya dirá si sirve o no. Bueno, pues está ahí. Se entregó una obra que, pues es de destacar que, no sé, el presupuesto que tenían para esta obra no fue exorbitante. Y que no se fue disparando como lo que estaba sucediendo con el aeropuerto de Texcoco. Pues a mí lo que me queda claro es que cada vez pareces más un conductor de La Octava. Que, por cierto, tú les echaste la mala sal, siendo supersticiosos, supercheristas, en el sentido de que eran pro-AMLO. Y justo cuando lo dijiste aquí en Conjuran, a los pocos días les quitan la concesión. O sea, ¿por qué eres así? ¿Cómo viste tus contactos? Sí, yo lo que quiero es que sigan esperando mis grandes amigos como Tercer Grado. O sea, yo creo que ellos son los que mejor hablan sobre estos temas. Tercer Legrado. Tercer Legrado. No, pero fíjate, ¿no? O sea, a pesar de todos estos medios que ya hay en Internet y estas nuevas plataformas, pues como si este programa sigue siendo parte de lo que dictamina la voz, ¿no? De los fifís. Sí, pues son la vocería. Pero tú, de hecho, me estabas diciendo que tienes fantasías sexuales con Dennis Meek. No, con la otra no. Ah, no, con Dennis Meek. Pues con cualquier Dennis, no. No, pero mira, me quedo pensando en el hecho de que de entrada hubo una disputa gastronómica, de que las tlayudas no eran tlayudas. Y ahí se armó la rebambaramba en Internet porque dijeron que se les decía doraditas, algo así. Bueno. Que son muy comunes en el Zócalo y en esa parte del Estado de México. Y que la tlayuda de Oaxaca tiene el tazajo y tiene más ingredientes. Y sí, es cierto, la tlayuda como tal es más sabrosa. Es como si entráramos en el debate de que si las quesadillas, pues obviamente son con queso o que todo este asunto. O que nosotros en la Ciudad de México conocemos el pambazo y aquí, por ejemplo, en Querétaro se le conoce como el guajolote. O entramos en esa disputa de que si el aeropuerto es aeropuerto. Ah, no, vamos a entrar al camionera. Pero fíjate que esta señora, o sea, también habrá que entender si es que realmente se coló, como dicen, o que está ahí esta parte. Sin embargo, el discurso más bien es que esta gente que ataca esta parte de este comercio informal, no sabe por dónde ir y se nota ese clasismo. Además de que solo lo hacen por, como dicen, echar hate. Porque es cierto, ¿no? O sea, también hay que entender que siendo un platillo típico, ¿no? Pues podría regularizarse este comercio. Pero de igual forma habrá que entender si es que realmente la señora se escapó, se escabulló, o sea, todo lo que se hace alrededor de este evento en particular, pues, no le quito mérito, pero siento que es más otra cosa superficial que otra cosa. No, pero también es de la, de lo, esa superficialidad de la oposición que muestran su clasismo chafa, su clasismo que viene desde la época de Maximiliano. Y es de clasismo chafa, donde, aparte dicen que no había nada de comer en el aeropuerto, que la señora hizo, que fueron gente de la Guardia Nacional como a quererla quitar, no la quitaron. Y, por cierto, tus amigos de Twitter me comentaron que en el Starbucks no había, aún no están los sanitarios, César. Ay, pues, por Dios. Tío, o sea, hay que entender, ¿no?, que todo va enfocado a la crítica. Pero, pues, el verdadero mensaje, aunque diga Andrés Manuel que no, que él no se mete ahorita porque no está para hacer campaña, pues, el verdadero mensaje es político. O sea, lo que fue la inauguración y las ayudas, o sea, es político. Es decir, Obrador dijo, esto es una victoria más, estoy entregando un aeropuerto, cumplí y, bueno, creo que estoy ganando puntos para mantenerme todavía, ¿no?, como su presidente. Y fíjate que también, desatinos de lo que te comentaba hace rato, porque, bueno, la jugada política fue, estamos entregando una obra, estamos diciendo, nosotros no nos disparamos en presupuesto y falta que ahora se produzca mayor turismo y que, bueno, el aeropuerto dé resultados, ¿no?, como se diría, es funcional. Que si es o no de lujo, pues, yo he visto las dos partes, ¿no?, o sea, si veo un techito de lámina, pero también veo pisos... Que no es lámina. Lámina que no es lámina. Pero también veo pisos bastante puliditos y unos baños que, bueno, de ensueño, que yo creo que Putin haría, defecaría con mucho placer ahí. O Trump, o Trump.